Yo creo que todos ustedes conocen, todos los partidos son diferentes, los comportamientos quizá, como ustedes observaron, Honduras jugó haciendo una propuesta ofensiva en Dominicana, Honduras actuó como local en Dominicana, buscó el arco rival, creo que mañana va a ser esa la tendencia también, buscar el arco rival, buscar descifrar en campo rival, hacer un buen juego, quizá mañana uno puede proyectar que Cuba tenga un comportamiento similar o pueda cambiarlo, es un equipo que tiene huella de trabajo, es un equipo que tiene una buena base de continuidad y quizá se puede dar esa situación, hay que hacer una buena lectura de partido por parte nuestra, por parte de los jugadores, pero quizá la tendencia va a ser esa, nosotros imponer nuestra localía con intensidad, con dinámica, con orden, buscando el resultado, buscando hacer un buen juego que nos brinde acercarnos a lograr los tres puntos. Bueno, va a ser algo de lo que trabajemos hoy, como ustedes pueden saber, ayer se hizo un trabajo diferenciado donde se hizo más intenso con los que no actuaron en Dominicana, un poco más de cuidado y de recuperación con los que hicieron los 90 minutos allá en Dominicana y naturalmente que estoy analizando, hacer unos ajustes, buscando ese equipo, aunque el equipo Dominicana fue ofensivo, generó muchas situaciones de gol, llegó con todas las variantes, quizás faltó a veces claridad en la finalización, pero la idea es mantener esa base con dos o tres situaciones que puedan darle otra dinámica. Los jugadores que actuaron en Dominicana se brindaron íntegros, creo que esa es la tranquilidad que queda, con errores, con imprecisiones, a veces con conceptos más por la emoción, más por la ansiedad de querer resolver el juego, quizás eso nos privó de haber tenido la claridad de un mejor resultado, pero todos, yo creo que tanto Andy como todos los que estuvieron en cancha hicieron un buen comportamiento, Cuba es un rival difícil, es un rival con orden, es un rival con mucha juventud, con jugadores talentosos y lo de David, sí, creo que con muchos días de anticipación lo manifestó, de su decisión, después de haber tenido las reuniones con su representante, con su familia, de querer estar con Honduras, de seguir el camino de Honduras y bueno, lo celebramos con mucho gusto de que aproveche esta oportunidad que le ha dado la Selección Nacional de Honduras desde el proyecto de Sub-20 y que siga él mejorando, siga él fortaleciéndose, siga creciendo en su fútbol.